¿Quién? ¡Pam! Con... Gabriel Sichero Equipo favorito a ganar la Kings League Y eso es muy fácil, porcinos Equipo sobrevalorado Elijijantes Equipo infravalorado Rayo Barcelona Jugador de la Liga Española que te gustaría que fuera tu compañero Y vamos a poner a Piqué ahí Jugador de otro equipo de la Kings League que te gustaría que fuera tu compañero Ibai Gómez Algo loco que haría si ganáis la Kings League, muy loco, ¿eh? Ya lo anuncié en mis redes sociales, montarme en una moto de esas que tienen dos puestos, Poner a Ibai a la derecha y yo manejarlo por la ciudad Ya lo anuncié en Instagram, esperemos que lo pueda lograr Presidente más pesado del grupo de WhatsApp Gerard Romero, la verdad ¿Y el que menos habla? Diría yo que la chica, la mexicana Rivers Sí, Rivers ¿Y nominas a? Nomino a el señor Ibai Gómez